¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Killis Death Metal! Estamos una vez en World Battle, una vez más, junto a Soguilo. ¿Qué pasa, Soguilo? ¡Sí! Aquí estamos, creando brujas. Estamos aquí presentando. No he perdido tiempo, hay que hacer una bruja, madre. A ver... Algo easy, ¿no? Me han dicho. A ver, ¿qué vamos a hacer con lana? Habrá que hacerla con lana negra, ¿no? Pero... Lana negra y... A ver, supongo que la nariz verde, ¿no? Como buena bruja. Madre mía, que se puede liar aquí, chaval. A ver, deberíamos hacer... ¿Cómo? Uh, la vamos a hacer subiendo una escoba, chaval. Vale, hago yo la escoba. La vamos a hacer subiendo una puta escoba. A ver, esto no es nada, esto es para... Vale, para hacer la escoba. La altura. Y de aquí empieza, ¿sabes? Si quieres hacerlo con otro tipo de madera, si es solo para... Sí, sí, porque la escoba así va a quedar regulero, nomás. Vale. Y yo voy a hacer... ¡Cabrón! Pero no me quede el soporte, que si no, no se puede construir. Que sí, se puede construir. Construye a partir de este, ya está, ¿sabes? Pero si no, no puede... Vale. Yo la voy a hacer aquí como una falda, ¿no? Digamos. Espérate, la voy a hacer de... Un poquito... No, no, no. Voy a hacer la escoba... Más gorda, ¿no? Venga, va. Pero entonces tendremos que hacerla mucho más grande, la bruja. Ah, tío, es un escobón. Y ya está. A ver... A ver... Vale, esto por aquí... Falda, esta es la falda de la muchacha. Ah, y la muchachilla. A ver... Esto, ojo ahí, ¿eh? Que puede quedar guay. La idea es guay, pero luego cuando empecemos con... Con las cosas, pues, seguramente no. No. Vale, en teoría va por aquí. Ahora. Pues mira, no ha quedado tan mal como pensaba yo. Vamos a hacerle las piernas... De lana rosa. ¿Lana rosa? Bueno, sí, venga, va. Es una bruja que no ha salido mucho a la calle. Porque es una bruja, obviamente. Es que no sé si de qué otro color podríamos hacerle... A ver... Sí, de... Tío, esto es brutal, tío. Fíjate. A ver... A ver, esto aquí... Vale... ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? A mí no. ¿Qué diferencia? Vale... Esto queda un poco regulero, pero... Está guay, hombre. No, pero digo lo que sea. Ya, 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 ya. Estoy viendo. Buah. Uy. Se me está yendo de madre, eh. Esto, ponemos así las manos. No, tienen que ir más de atrás. Buah, chaval, esto se me está... Pero... Eso que dice... Vale, la idea está... Puede estar incluso, ¿vale? No, no, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Mientras me lío aquí con... Cabezón... Hostia. Hostia. Vale, vale. A ver, cabezón guapo. Vale, y aquí tenemos que hacer un pedazo de sombrero de la hostia. Mira, yo... Para mi defensa diré que mi mente quedaba muy bien. A ver... Buah, chaval. Si esto está alucinante. Vamos a ver lo que ha hecho Visa, eh. Mientras nosotros estamos haciendo este tropicio. Lo que pasa es que no me ha quedado... Para que esté centrada tiene que estar así. Así, así va. Y ahora... Le vamos a meter... Unas banderas o algo, ¿no? A ver, banderas. Vale, de un ojo. Esto yo antes sabía hacerlo. Pero ahora ya no... ¿El qué? Lo de hacer ojos y demás. No sé, creo que eran banderas, me dijo la gente, pero... Si, era banderas. Espera, te vamos a desechar esto. A ver, esto. Ojo, ahí, eh. A ver. Bandera. Builder. Azul. Eh, así. Pero no, creo que primero las tienes que tener en la mano y luego las pones. O no sé cómo funciona esto. O sea, que la tengo que ponerla. Nada más estará buscando esto. Sí, sí, hay que buscar la bandera porque... Porque poniéndole ojos chulos, esto cambia un montón. A ver... Vale, pues le pongo esto. A lo mejor si le arrastro aquí... Dice... Eh... Vale. No se pone, tío. 30 segundos, eh. Ah, vale, vale. Creo que ya. A ver, primero vamos a ver. A ver, tío. Espérate, espérate. Esto vamos a... ¡Hostia, hostia! ¡Que se gasta el tiempo! ¡Claro que se gasta el tiempo! ¿Es lo que te piensas? ¡No! Bueno, da igual. Le hemos liado, eh. Hemos buscado mucho. Bueno, pero está guapísimo, tío. Ah, guay. No hace falta igual la boca, ¿no? Pero bueno, yo creo que está guay. ¿Las brujas tienen boca? Este... Este ha hecho una bruja... Muy currada porque es la de... La del modo historia. Me ha dado ok y ya está. Yo voy a dar ok también. Este ha hecho una pollica y una flor. Este es... Super Pop. Super Pop. Va a ganar el Leante, ese creo yo. ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Qué guapo es este, ¿no? Este no sería el Legendary, por ejemplo. Este es Legendary. Ay, no me deja botar, tío. A mí tampoco. Mira. Ese flipado. Ese flipado. Este, ¿cómo va a hacer la cara de...? Este no. Este es Pop. No me ha gustado. Yo tampoco. Le ha intentado copiarse al primero que ha salido. Eso está claro. ¿Y esto? Una bruja verde, por favor. Que poco original. Ok. Ok. Le voy a dar... Un Pop como en una catedral, tío. Es los botones. Esto no. Esto es Pop. Esto ni me lo pienso. ¿Qué le pasa en la boca a ese, tío? Es una nariz, supongo. Pero claro, como me va a dos de... Ay, que está al revés. ¿Y no está en el león y nada? No, no, no. No. No me gusta la proporción que tiene el cuerpo. Super Pop. ¿Super Pop? Yo le voy a dar un Pop a secar. Porque es que el primero... Sí, el cuerpo es más fino que... El primero ha sido el bueno. Este ya no. Las chatetas, tío. Esto no. Esto es Pop. La escoba la he intentado hacer, pero qué va. La ha hecho al revés, ¿vale? Se va a dar el revés, la escoba. La ha hecho al regulero, nada más. ¿Este qué hace? Está escupiendo fuego. Mira, le voy a dar OK. Mira, yo le voy a dar Pop porque esto es un sacerdote, ¿sabes? No una bruja. En verdad, esto es un sacerdote. A ver, a ver. Tienes que quedar ya poco, ¿eh? Nunca conseguimos ganar. Siempre se... Uuuh, este está guay. No, este es Pop. A ver, ok. Ahora va a ganar este, gracias a mí. Quedamos segundos, risas. No, no. Esto es súper Pop. Está revés en los brazos. Ah, no. Ah, vale, vale. Que la cara iba ahí. No, da igual, no me gusta. Tiene doble ojo. Por detrás. A ver. Todo el mundo ha hecho lo mismo. Bueno, este al menos se ha... La napia. Es el... Es el calamar. Calamar de la esponja. Le voy a dar Pop y ya está. Es el calamar de la esponja. Ese es Pop, ese es Pop. MVP, la... ¿Quién ha ganado? ¡Oh, segundo hemos quedado! ¡Sí! ¡Vamos! Estaba claro que este iba a ganar. Ya, ya, pero mirad. Segundo está de puta madre. Sí, sí, sí. Así que nada, espero que os haya gustado, chicos. Si os ha gustado, denle like, comentad y suscribiros a todos los canales. Es que también SoWilo subirá su versión para que veáis cómo construye la pedazo de escoba. Eh, chaval, te quedas loquísimo. Así que nada, SoWilo. Un placer y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Venga, hasta luego.